F-S-N versus Scope ¿Qué tal mi gente? Purito amor con todos, mano Un apoyo no solo para mí ni para él, sino para los 16, mano Todos acá estamos luchando por un sueño, así como tú, 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 go Ey, sí, 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 todo donde está el Norte Verde, batería Aquí todos los barrios están representados, mano, ponme el beat, mano Vamos, mano, vamos, 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 vamos A ver, señores, por favor, la respectiva regida Dale, hermano Ustedes saben que siempre tiene que haber una regida para ver quién empieza Es un 8x8 con temática 8x8 con temática 8x8 con temática Parque de la exposición Manos arriba, manos arriba, manos arriba Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Yo soy rapeo, hermano, esto se comparte Mi RAP con el parte es el arte de sufle En este momento yo ya te suelto el RAP Es una obra de arte en Estadios de Louvre Escofe, improvisa, te agoniza Yo te como de esa morja como esta longaniza Esto viene deprisa No, no te preocupes, la menciono Yo solo a su sonrisa Al hermano Que por eso tengo la norma Aquí rapeando, tú estás de sobra Por eso que el FL cobra ¿Quieren arte? Entonces manos a la obra Oye Él no sería una Mona Lisa Él es aquí un mono que me caga de risa Porque te haces aquí la pichi Obra de arte como Yair con su rima de Da Vinci Con su rima de Da Vinci camarada Su rima de Da Vinci preparada ¿Sabes lo que es un obra de arte, camarada? Competir con una letra improvisada Eso es arte, eso es arte Seguir rapeando igual que un parque Eso es arte Y lo mejor de todo que los pintores sus obras las comparten Oye hermano, esto es diferente Esto es el arte para toda la gente Dios lo quiero aunque sea omnipresente Pero hoy vine a ganarme a tus creyentes Por eso que yo te hago arte, hermano Por eso que tarde o temprano Hace arte este niño marihuana Si no, dile María Rila Y hace maravillas con la mano Maravillas con la mano Él es un arquitecto, acaba de fallar en los planos Yo nunca me las pienso Lo mejor de todo es cuando rapeas teniendo blanco el lienzo Vaya nivel Yo solo rapeo, no le escribo en el papel Me salí de la riel Díganle a Faber que tengo su castillo Caster Oye mi hermano, aquí yo crezco Esto es el arte, yo sé el artejo Esto es el arte, por eso que yo lo crezco Yo sería Da Vinci porque sé que lo merezco Por eso que yo voy a enseñarte Que esto es el arte Oye cabrón, pero aquí aparece obra en la improvisación No entendieron, hay una obra en prenda construcción TIEMPO Guadalic y Guadalic y Guadalic en la casa hermano Ay, ay, ay Papá te amo, papá te amo Ahora sí Segundo round En un respectivo 4x4 Empieza FSN Ok Demandado Suéltame esa obra de arte Parque la exposición Parque la exposición que fue Mano arriba, mano arriba Si te gusta el flow Si te gusta que le envías Haga su show Ey, ey Se lo damos en 3, 2, 1 TIEMPO Oye, escope Papá te quiero Para qué si te voy a descuartizar en el suelo Un pedazo pa' tu viejo Otro pa' tu abuelo Arranco la oreja pa' tu ex en su consuelo Y gente, me vino a ver mi papá Cuanto luché para darle un stage a mi mamá Y encima mi enamorado está acá ¿Te das cuenta? La motivación de la unión familiar Ahí está su familia Yo no le tengo envidia Señor, buenas noches La decepción de la familia Cuántas veces el alcalamoso lo ha sacado Pero su viejo le paga el abogado Sí Yo no tenía el tamaño Era una oveja negra dentro del tamaño Pero una oveja negra en la batalla de los gallos De oveja negra a pastor del rebaño Pastor del rebaño Escucha Que el FSN está que lucha Oveja negra Esta oveja está que se rucha Soy la oveja verde Porque negra ya hay muchas No, esta oveja ya se mete moli Se nota se mete clonas Parece doli Vaya soli Le estoy ganando Dedicada a clan For the homies Hay a homies Se mete moli Por eso lo gano Y aquí a Chori Empieza que hable en inglés Y está a Chori Yo me cago de hambre Me dejas a Brozoli Yo te dejo a Brozoli Parece el gobierno de Alan Con el de Fujibori Espera que te parta Un saludo para el Pepe Desbarte del APRA Oye hermano Quinchuchati te engaña Alan García murió Porque suelta patraña Aquí en Perú lo engaña Conchetumbares no te malaste Ya sal de tu montaña Ya sal de tu montaña Un saludo para Alan Que se encuentra entre Francia y España Soy Toledo en la improvisación Porque nadie quiere mi extradición Es tradición Por eso que destrozo Aquí rapeando este escenario Por los pozos Tú eres Toledo Pero aún te destrozo Yo soy Toledo Soy un cholo orgulloso Yo soy un cholo orgulloso En rapear Gente, yo soy andino De eso me suele avergonzar Toledo De eso no me suele avergonzar Recuerden Todo Toledo Tiene un Elian Castillo Es tu honor estar acá hermano Fuertes palmas hermano Fuertes palmas Fuertes palmas Fuertes palmas Fuertes palmas para el FCN Y a Escofe Gran participación muchachos Ahora Toca el turno a los jurados En decidir quién es el ganador De esta batalla A la cuenta del 3 3 2 1 Escofe Un aplauso para el FCN hermano La gente de PRG